Corner que va a tomar el equipo de Danubia, va a levantar la pelota desde la punta derecha, Danubia ha hecho muchos goles por arriba, atención, va a levantar desde la tribuna que da la Facultad de Ingeniería Cabecera, que da Riri Reisí, va a venir el envío desde el costado derecho, busca Danubia el primero, el clásico 0 a 0, 15 minutos, cuarto de hora, transmite Oriental a Radio Mundial todos los días, todos los partidos, va a venir el centro, le va a pegar a Mainó, va a levantar Silva, levanta el centro, arriba Hernández, Rea no vale Opsay, para mí está habilitado, estoy convencido que Mayo lo habilitaba, miremos qué dice el VAR, vino el cabezazo de Randez, ahí vino el centro desde el costado derecho, ganó Randez en el corazón del área, donde hierve la cocoa, la pelota fue al segundo palo, para mí Rea entraba habilitado, cuando fue a definir pegado al paro derecho, me dio la sensación que habilitaba Mayo. Bueno, Nicolás Rodríguez es el cabecera para mi gusto, manda la pelota hacia el sector de la izquierda, palo derecho, y es ahí cuando entra Rea a tocar la pelota arriba, y bueno, y ahí aparentemente se pusieron adelantadas, es muy rápida la jugada, el arquero no estaba, había un jugador nada más. Vamos a ver qué determina el VAR, pero Danubio está más acoplado, más armonioso, parece mejor trabajado, aunque ya hace varios que el cabezazo está terminando, Danubio parece más aplomado para esta noche, defensor Reitero, el time no salió ansioso, nervioso, no es el equipo habitual, como que está apurado, tiene problemas en el fondo, pierde las espaldas de los volantes, por ahora que Santana juega de volante y Freitas de lateral, no da resultados, por el lado de Rabino hay problemas también. Bruno. Me dio toda la impresión de que el autor del gol estaba por delante de la línea del arquero Violeta. Bueno, muy bien, entonces el VAR confirmará lo que vio el asistente. Yo te lo decía, el arquero no está en la línea, el arquero está más hacia el medio, el que está es un defensor. Yo me quedé con el mayo, pero al no estar el arquero, al no haber dos jugadores, claro, claro, si es así, pues ya anda, es lo que yo vi también, por lo menos. Cayó una bengala en la cancha, atención, Danubio entró bengalas, entró fuegos artificiales, cosa que está prohibida. Y yo casi no puedo entrar en el café con leche que tomé a las 5 de la tarde, porque me querían revisar todo. Estas bengalas entraron 100 bengalas. Este es el sistema de seguridad del que hablamos tanto, pero falló. Falló en la tribuna de la facultad en la Sierra, el control falló esta noche. Hay que hacerlo con letras, bien claras y en mayúsculas, para que después no joroben más. Si hay que hacer control es que los hagan, que los hagan bien. Bueno, están trazando las líneas, acá todavía no se reanuda el partido, dale Polaco. En Talleres de Silveira cubrimos siniestro por el Banco de Seguros y mientras reparamos su coche, le ofrecimos otro de cortesía. Talleres de Silveira, seriedad y solución en Ramón del Valleclán 25-66, cerca de la ciudad de Canelones. Disintimos que hubo gol de Danubio que anuló el asistente. Se está revisando en el bar, todavía no se confirma si vale o no vale el gol. Se sigue revisando en el bar la anotación de Martín Rhea. Por ahora el partido está 0-0. Estamos en 18 minutos casi. ¿Quién presenta los reportajes? Vino Rosín, ya lo conocí. El árbitro, como siempre, tiene la tarjeta en el bolsillo. Tarjetadí, la tarjeta de los uruguayos. Dame otra ficha mientras esperamos el bar. Acerca de la ciudad de Canelones y a minutos de Montevideo hay una forma de que este evento sea único en un lugar que combina lo natural con lo moderno entre viñedo, servicio integral, camino la violeta, kilómetro 39, consultas. 0-94-800-73-949. Bueno, demorado el partido aquí en el Francini. Se sigue revisando la jugada, se sigue entrazando la línea, se sigue esperando la confirmación del bar en la anotación de Martín Rhea. Veremos qué pasa. Empieza a crecer el nerviosismo en los jugadores defensores. Claro, porque al pasar el tiempo, vos podés empezar a especular, decir, bueno, capaz que estaba habilitado. No más. Ahí está esperando el árbitro que le confirmen del bar. Todo el clausura se juega en Supermatch. Gala River 2.50, empate 2.88. Gala Liverpool 2.50. Jugamos también este partido en vivo en la web o en la app de Supermatch. Sigtibán incumple la ley. Gol, gol, gol. Como lo vimos, gol. 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 Gol de la Nubia. Martín Rhea. Martín Rhea apareció por el segundo palo. Señores, se confirma lo que mencionábamos en la primera instancia de nuestro relato. Que Rhea entraba habilitado contra el vertical derecho cuando ganaba Rande. En el área mayor, en la zona caliente donde hierve la cocoa. La pelota, el segundo palo. Y Martín Rhea la termina empujando para poner la apertura. Este gol que se confirma por el bar. Y que pone a ganar a Danubio, que era más afanoso en el partido ahora. Danubio le gana al defensor. Por 1 a 0 en tiempo corrido. 19 apareció Martín Rhea. Bueno, se valida definitiva la jugada. Danubio era un poco más que defensor. Un defensor impreciso, rápido, nervioso. Frente a un Danubio mejor parado. No había tenido Seba Fernández, un disparo de Silva. Alguna intervención fallida del fondo violeta que me ha hecho crecer. En fe y confianza a los volantes y delanteros de Danubio. En este estilo de esquina gana Nicolás Rodríguez en primera instancia. Después aparece Rhea arriba del arco para anotar. Y bueno, gana Danubio. Está bien que gane Danubio. Tendrá que reaccionar defensor. Tranquilizarse. Más que nada, acá vamos de vuelta a ver el bar. Hábitat pasivo, la vida más fácil. Acá hay córner que va a tomar defensor costado izquierdo de la cancha. Va a venir el centro, viene el centro. La pelota arriba, la sacaron a media. La va buscando Maturro, después despeja. La viene buscando Mayo. Va recuperando Mayo. Metió otro centro para abajo. Mayo Navarro tiene el gol defensor. Rebotó, viene el rebate de Ocampo. ¡Está! El gol de defensor apareció en el área a tomar el rebate. Allí apareció Santana, el número 17 finalmente. Después que rebotó la pelota, no la pudo sacar, no la pudo despejar, no la pudo rechazar Danubio en el fondo. Nunca la sacó del área. Y Santana aparece otra vez en un clásico, el número 17. Esta vez para definir abajo. Con pierre a derecha contra el vertical derecho y vencer al arquero Conde. A los 31 del primer tiempo. Empata defensor en el Francini. Aquí al costado del Río de la Plata. Ahora, el clásico está un a uno. Defensor Danubio apareció Santana. Méritos y errores. Se quedó la defensa de Danubio. Un par de tiros de esquinas. Ocampo había tenido un par de oportunidades muy claras. Tras desbordes de Amaldo. Y otro desbordes de Santana. No había concretado. Lo apretaron cuando iba a rematar. De ese tiro de esquinas donde Ocampo había fallado. Aparece esta jugada de área. Una serie de rebotes. Y Santana le pega como hay que pegarle cuando hay 20 piernas por delante. Fuerte. Abajo. Que pegue nadie. No pegó nadie. Se metió en el arco de Conde. Un premio mayor para defensor que no cumplió su rol. Danubio era un poco más. Vamos a ver cómo siente el empate. El partido estaba como en el comienzo. Defensor tratará de perder esa ansiedad con la que salió. Danubio mejor parado. Repito. Ganaba pero no pudo retener la victoria parcial. Qué lindo sale el partido. Emotivo. Jugado. Diputado. Intenso. Qué lindo pardero. Hábitat Masivo. La vida más fácil. La sed es desoriental. En la radio. Con el simbol del estampo. En la radio del mundial.